Estrega Nona, un cuento tradicional adaptado e ilustrado por Tommy de Paula, narrado por Juliana Suárez. Estrega Nona Estrega Nona se hizo el cura y las monjitas del convento, pues era indudable que Estrega Nona poseía un don mágico. Podía curar el dolor de cabeza con aceite, agua y una horquilla. Preparaba pócimas para las muchachas que deseaban marido. Y era especialista en hacer desaparecer berrugas. Pero Estrega Nona envejecía y necesitaba a alguien que le ayudase a cuidar su pequeña casa y su huerto. Así que puso un anuncio en la plaza del pueblo. Antonio, que era un chico muy distraído, fue a verla para solicitar el empleo. Antonio, dijo Estrega Nona, deberás barrer la casa y lavar los platos. Arranca la maleza del huerto y recoge las hortalizas. Deberás dar de comer a la cabra y ordeñarla. Y también ir al pueblo a buscar agua. Por todo ello, te daré tres monedas de oro, comida y un lugar donde dormir. Oh, gracias, respondió Antonio. Lo único que nunca debes hacer, continuó Estrega Nona, es tocar el puchero de la pasta. Es muy valioso y no me gusta que nadie lo toque. Oh, sí, sí, respondió Antonio. Y así fueron pasando los días. Antonio hacía su trabajo y Estrega Nona atendía sus visitas. Antonio tenía comida y una buena cama en el establo. Pero una tarde, cuando estaba ordeñando una cabra, oyó a Estrega Nona cantar. Se asomó sigilosamente a la ventana y la vio delante del puchero de la pasta. Estrega Nona comenzó a recitar. Puchero, pucherito, pon agua a calentar y ricos espaguetis comienza a cocinar. Estoy muerta de hambre. Las tripas me hacen clup. Prepárame la pasta. ¿Qué sabes hacer tú? Dicho y hecho, el agua comenzó a orbotear y a hervir y el puchero se llenó de espaguetis humedantes. Poco después, Estrega Nona dijo. Puchero, pucherito, ya tengo suficiente con estos espaguetis sabrosos y calientes. Apaga ya tu fuego, deja de burbujear hasta que yo te mande de nuevo a cocinar. Es increíble, exclamó Antonio. Ese puchero es mágico de verdad. En ese momento, Estrega Nona lo llamó para cenar. Pero qué mala suerte, porque entonces Antonio no pudo ver cómo Estrega Nona lanzaba tres besos en dirección al puchero después de recitar las palabras mágicas. Al día siguiente, Antonio fue al pueblo a buscar agua. Al llegar a la plaza, le contó a todo el mundo lo que había visto. Y naturalmente, todos se echaron a reír porque nadie se lo creía. ¿Un puchero que cocina solo? Vaya cuento, Antonio, le decía. Será mejor que te vayas a confesar con el cura. Antonio se enfadó muchísimo porque no consentía que nadie lo tomara por mentiroso. Algún día os lo demostraré, pensaba. Conseguiré el puchero de la pasta y haré que cocine solo. Y entonces todos tendréis que pedirme disculpas. Ese día llegó mucho antes de lo que Antonio se había imaginado. Puesto que apenas dos días más tarde, Estrega Nona le dijo. Antonio, he de ir a visitar a mi amiga Estrega Melia, que vive en un pueblo al otro lado de la montaña. Parre la casa y quita la maleza del huerto. Da de comer y ordeña a la cabra. En la alacena tienes pan y queso. Pero sobre todo recuerda, no toques el puchero de la pasta. Oh, sí, sí, Estrega Nona, le respondió Antonio. Aunque en el fondo pensó. Por fin ha llegado mi oportunidad. Tan pronto como Estrega Nona desapareció de su vista, Antonio entró en la casa, cogió el puchero del estante y lo colocó en el suelo. Ahora trataré de recordar las palabras mágicas. Y empezó a recitar. Puchero, pucherito, pon agua a calentar. Y ricos de espaguetis comienza a cocinar. Estoy muerto de hambre, las tripas me hacen glú. ¡Prepárame la pasta que sabes hacer tú! Al instante, el puchero comenzó a hervir y se llenó de pasta. Lo conseguí, exclamó Antonio alborosado. Corrió a la plaza del pueblo, se subió a la fuente y gritó. ¡Coged tenedores y platos, bandejas y cuencos! ¡Hay pasta para todos en la casa de Estrega Nona! Todo el mundo se echó a reír. Pero fueron a buscar tenedores y platos, bandejas y cuencos. Y cuando llegaron a casa de Estrega Nona, el puchero de la pasta ya comenzaba a desbordarse. ¡Antonio se había convertido en un héroe! Con una pequeña pala fue sacando los espaguetis y llenó cuantos platos, bandejas y cuencos le presentaron. Había más que suficiente para todo el pueblo, incluidos el cura y las monjitas del convento. Aunque algunos repitieron dos y hasta tres veces, la pasta nunca se agotaba. Una vez que todos estuvieron llenos, Antonio recitó. ¡Puchero, pucherito, ya tengo suficiente con estos espaguetis sabrosos y calientes! ¡Apaga ya tu fuego, deja de burbujear hasta que yo te mande de nuevo a cocinar! Pero, ¡qué mala suerte! No le lanzó los tres besos al aire. Antonio salió y respondió a los aplausos con una reverencia. Estaba tan ocupado atendiendo a los elogios que le dedicaban que no se dio cuenta de que el puchero aún seguía hirviendo, hasta que una monjita del convento exclamó. Antonio, mira, los espaguetis estaban inundando el suelo de la casa de Estreganón y comenzaban a salir por la puerta. Antonio entró corriendo y gritó de nuevo las palabras mágicas, pero el puchero seguía burbujeando. Lo levantó del suelo, pero los espaguetis continuaban saliendo sin cesar. Así que cogió una tapa, la puso sobre el puchero y se sentó encima. Los espaguetis levantaron por los aires la tapa y Antonio con ella y continuaron desparramándose por toda la casa. ¡Deténganse! Gritó Antonio, pero no se detuvieron. Y si alguien no hubiera sacado a Antonio de allí, los espaguetis le hubieran ahogado. La casa se había inundado completamente de pasta, salía por las ventanas y por las puertas. Y el puchero, entre tanto, seguía burbujeando. Los habitantes del pueblo comenzaron a preocuparse. ¡Haz algo, Antonio! Le gritaban. Antonio recitó de nuevo las palabras mágicas, pero sin los tres besos no tenían ningún efecto. Para entonces, los espaguetis rodaban ya calle abajo y la gente se veía obligada a correr delante de ellos. ¡Tenemos que proteger el pueblo de los espaguetis! Gritó el alcalde. ¡Traed colchones, mesas, puertas, cualquier cosa que sirva para hacer una barricada! Pero tampoco dio resultado. El puchero seguía borbotando y la pasta avanzando irremediablemente. ¡Estamos perdidos! Gritaba la gente mientras el cura y las monjitas del convento se ponían a rezar. ¡Los espaguetis invadirán todo el pueblo! Lloraban. Y así hubiera ocurrido. De no haber llegado en aquel momento, Estreganola. La anciana enseguida comprendió todo lo que había ocurrido. Repitió las palabras mágicas y lanzó los tres besos. Con un leve chisporroteo, el puchero dejó de borbujear y los espaguetis se detuvieron. ¡Oh, gracias, 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 Estreganola! Gritaba la gente. Todos dirigieron entonces sus miradas hacia Entuño. ¡Atadlo! Gritaron los hombres del pueblo. ¡Oh, gracias, 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 Estreganola! Gritaba la gente. Todos dirigieron entonces sus miradas hacia Entuño. ¡Atadlo! Gritaron los hombres del pueblo. ¡Esperad! Dijo Estreganola. El castigo siempre debe guardar relación con la falta. Se acercó a una señora que allí estaba, tomó su tenedor y se lo entregó a Antonio. De acuerdo, Antonio. Tú querías espaguetis de mi mágico puchero, le dijo Estreganola. Y yo quiero dormir en mi pequeña cama esta noche. Así que empieza a comer. Y así lo hizo. ¡Pobre Antonio! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.